Pues buenas tardes chicos, soy Traxunset, bienvenidos a el que va a ser el último capítulo de la campaña con Bizancio, chicos, y quiero, bueno, pues compartiros un poco mi punto de vista antes de que empecemos a jugar. En primer lugar, sé que obviamente esta ha sido una de las campañas más populares del canal de los últimos años, sin ninguna duda, y os quiero mostrar mi agradecimiento y comunicaroslo, ¿no? Que estoy muy contento con cómo he ido la campaña, me lo he pasado muy bien, me ha molado un montón el hecho de estar jugando con el feedback, etc. Y lo que planeo hacer con la siguiente campaña que hagamos, si finalmente es la de España, si acaba siendo otra, en principio sea la de España, pues mi plan es hacer lo mismo, ¿vale? Quiero hablaros también de una cosa que sucede con los juegos de Paradox, y espero que lo podáis tener un poco en perspectiva de cara a tener en cuenta, pues, un poco lo que es mi proceso mental. Y no necesariamente tenéis por qué estar de acuerdo con él, sino que simplemente al menos, pues, que lo conozcáis, y si estáis de acuerdo con él bien, y si no, pues, cada opinión vuestra es respetable y me parece perfecto, ¿vale? En mi opinión, chicos, los juegos de Paradox son partidas muy largas que se prolongan a veces excesivamente en el tiempo, ¿vale? Esto genera diversos elementos, tanto en la audiencia como en parte para el que sube el contenido. Para el que sube el contenido, pues, en ciertos modos se puede llegar a dar una falta de motivación. En mi caso, ya sabéis que la motivación principal que tengo para subir estas partidas son la caza de logros, ¿vale? Entonces, en el momento en el que yo pierdo el interés por continuar una partida, por un objetivo claro, pues, no obtengo esa motivación extra que necesito para estar subiendo contenido, para estar haciendo las partidas de manera, en mi opinión, genuina, interesante y divertida, ¿vale? Creo que, por otro lado, en la audiencia, en vosotros, cuando una campaña dura muchos capítulos, cuando una campaña es muy larga, existe el problema súper tenso, súper intenso, de que, y esto es una realidad, le pasa a todos los youtubers, lo pasa solo con los juegos de Paradox, pasa con cualquier capítulo, que los capítulos, conforme va pasando el tiempo, van perdiendo interés por parte del público, y con la gente, conforme avanza la partida, tienen menos y menos ganas de verlo, ¿vale? Obviamente, en un primer capítulo se ve muchísimo, conforme llega el segundo, pues, igual ya se ve la mitad, un 60%, y de ahí, pues, va cayendo más paulatinamente, más poco a poco, pero sobre todo, el paso de un capítulo a otro es brutal, ¿vale? Entonces, a nivel de hacer series de Paradox, esto ofrece varios problemas, principalmente, si estamos contando campañas que ya de por sí son largas, con que, pues, eso, tanto el coderador de contenido, en este caso, soy yo, como vosotros, la audiencia, pues, van perdiendo el interés, la motivación, llegada a ciertos puntos, es bastante complicado mantenerla alto, ¿vale? Entonces, aquí se ofrecen varias soluciones, en primer lugar, por supuesto, e intentar ponerse las campañas más rápido, que no lleven varios meses, y esto es un problema por el cual no juego MPs, por el cual no traigo MPs, un MP, chicos, del EU4 puede durar fácilmente medio año, y no estoy exagerando, medio año, incluso mucho más tiempo, y es un motivo también por el cual no grabo MPs, no suelo participar en MPs, requieren un compromiso demasiado, demasiado, alto, ¿no? Por, bajo mi punto de vista. Y lo mismo sucede con las campañas, creo que esto es algo que solucionamos en gran medida en los directos, porque los directos son partidas largas, son mucho rato jugando al juego, son ratos en el que yo creo que hay más agilidad, hay más entretenimiento, porque estamos continuamente interactuando con la audiencia, pero el caso de hacer vídeos para YouTube es mucho más complicado, tú solo contra el mundo, ningún tipo de feedback, tiene su gracia también, pero en mi opinión no compensa ciertas cosas que te ofrece el hacer los capítulos en directo, o hacer los capítulos interactuando con vosotros, ¿no? Entonces, quiero que tengáis un poquito todas estas cosas en cuenta, y que eso, llevo a la conclusión, de que la campaña de Bizancio, ya sabéis que nos falta el logro de consagrar el Metropolitano en Roma, lo vamos a sacar ahora, ¿vale? Pero la campaña de Bizancio se acaba hoy aquí, ¿vale? Y eso, estando igualmente muy agradecidos, sabiendo que probablemente si subo un capítulo de esta serie extra, probablemente se vea más que si subo un capítulo de iniciando una campaña, pues, lo que sé, se me ocurre, con un condado de Moscú o cualquier cosa así, y es una realidad, pero bueno, creo que le hemos dado a esta serie, a esta campaña el tiempo que se merecía, y eso era también de pasar a otras cosas. Sale muy pronto el DLC Origins, vamos a estar jugando un montón al DLC Origins, chicos, eso está ahí también, ¿vale? Y no hay ningún problema al respecto. Voy a intentar que me dé tiempo a hacer una campaña más antes del lanzamiento del DLC, que, sinceramente, creo que vamos muy justos de tiempo, pero vamos a intentarlo, lo que no sea quizá demasiado largo, veremos qué tal. Chicos, dicho esto, vamos a proceder a jugar este capítulo. Ahora, antes de terminarlo, obviamente echaremos un vistazo a los comentarios que hayáis puesto en el último capítulo, pero a cuestión un poco, en mi opinión, de que conocéis estas cosas. Entiendo que no puedo... que los romanos eran de cultura umbría, no sé si nos va a dejar integrarla. Aquí están los umbríos, vamos a integrar la cultura, ¿vale? Y para poder consagrar un metropolitano deberíamos gastar algo de autoridad patriarcal. ¿Vale? Vamos a pillar, por ejemplo, recuperación de soldades que disciplina, y consagramos el metropolitano en Roma, ¿vale? Chicos, y con este tercer logro, vamos a pasar el mes, ahí está, redecorando, con ese tercer logro, completamos todos los logros que queríamos sacar en la campaña, logro Basileus con Bizancio, resto del Imperio Romano, con un país ortodoxo en el nombre del Padre de Teneración de Autoridad Patriarcal, y finalmente, redecorando una nación ortodoxa, consagrar un metropolitano en Roma. Aún así, vamos a jugar un poco este capítulo, ¿vale? Vamos a librar esta guerra. Yo creo que la podríamos ganar sin ningún tipo de dudas, quizá tricardeando más, tricardeando menos, pero yo creo que es ganable la guerra. Vamos a mandar todas nuestras tropas para el norte de Francia. No vamos a intentar pelear con ellos. El objetivo de la guerra es la superioridad... Ganar batallas, básicamente, así que vamos para allá. Tú habría que hacer cores, bueno, estábamos haciendo cores. Verdad de castigo que, si no me recuerdo mal, no es que no esperase que me atacasen, sino que simplemente... Sí que no lo esperaba, así que vamos sinceros, creo que no me esperaba que me atacasen. En plan, debimos gestionar mal en algún momento. Voy a embarcar esas tropas aquí. Verdad, ¿dónde podemos hacer alguna batalla que esté bien? Por ejemplo, en Aviñón... No me convence mucho, ¿eh? Pradera. Y aquí... Tierra cultivada. No sé cuál es perla, ¿verdad? Para hacer una batalla defensiva. Aquí estaría bien, quizá. Colina. Pero aquí no creo que lleguemos ni de coña. Sí que... Eso que mejoramos los fuertes de franja, ¿eh? Pero claro, cuando te traen tantas tropas... Bueno, así vamos a intentar hacer alguna batalla. Mi hermano, diría a ti como si quedan un montón de puntos en una batalla naval. O sea, ahí cazando tropas enemigas. Vale. Me ha venido gente por Agokoyunlu y tal. Bueno, normal, ¿no? Supongo. Voy a intentar atacar aquí a lo bruto. Creo que llegamos. Espérate aquí un poco. Es un poco calentado. La superioridad naval la tenemos, ¿no? Bueno, eso... Nos podemos ir tranquilos a dormir con esa concepción. Vamos para allá. Supongo que empezarán a meter tropas aquí como desgraciados. Fijaros la diferencia moral que tenemos. No voy a meter más tropas de momento. Vamos a ver si refuerzan. Pero creo que esto está bastante ganado. Vale. Tres puntazos. Obviamente Francia está muy saqueada. Muy asedida. Eso es una putada grande. Ok, pues vamos a intentar perseguir tropas enemigas. A ver dónde nos vamos metiendo. Mira, en Maines. Buena batalla bajo mi punto de vista. Vale. Vale, el tema sería intentar identificar un poco a Palatinado. Que no sé por dónde estará. Igual me van a ceder a mí la capital. Esto es un poco putada, pero bueno. Siendo que tenemos las tropas por aquí, pues tampoco es la situación ideal. Probablemente que no nos gustaría ninguno. Bueno, vamos reventándoles, ¿no? También. Y yo qué sé. Vale. Me gustaría llegar a Palatinado, pero tampoco sé hasta qué punto va a ser clave destruirle, ¿sabéis? Entiendo que importante es, pero... Me voy a decir que es clave, ¿sabes? Tenemos que sacar un 10% de puntuación, por lo menos. Quizá más, incluso. Hay que llegar a Palatinado, tío. Se está a tomar por el culo el hijo puta. Es que mirad con lo que estamos en guerra. A ver, si llegamos hasta ellos, ganamos las batallas y tal. Pero hay que llegar hasta ellos, ¿sabéis? El problema es que hay que llegar hasta ellos. Aquí va a haber una de asedios para hacer que vamos a flipar en colores. A ver, que podría intentar llevando la flota y tal, ¿no? No, pero... ¿Y si libero París? Hay que ser rápidos. A ver, puntuación tengo, pero claro. Entiendo que nos va a faltar. Vale, mirad, mirad, qué bien. Va a... No sé qué. ¿Dónde va? No va a Uxerua. Vale, si se le bloquea vamos como cerdos ahí, ¿eh? Vamos como lobos hambrientos salvajes. Aquí perdemos. Justo se mete este y nos salva el día. No, no, estamos jodidos aquí. Esta batalla creo que la perdemos. Y esta aquí creo que también. Hemos stack wepeado a un stack completo de Milan. Ilusionante. Aquí al sur perdemos, qué pena. Vale, si pongo aquí marcha forzada. Igual llegamos a Chambéry. Ahí hemos perdido esa batalla, qué duro. Pero no pasa nada. Vamos a intentar mandar a este ejército. Se está suciando ahí Francia. No es la mejor de las noticias. Bisoki. Tío, qué putada, macho. Aquí no llegó ni de coña tampoco. Fuck. Típica el throw. Es que hay que sacar bastante, ¿eh? Mira, el palatinado controla palatinado. Es que llegar hasta aquí, tío. No es tan loco, ¿no? Igual el liberal parís mandó un ejército. Vale, libérame parís, gracias. Vale, a meds puedo llegar. ¿Vamos con todo aquí, o qué? Vamos a loonsud con estos. Y aquí vamos a buscar tropas enemigas. Que alguna habrá. Vale, ojo aquí donde nos estamos metidos. ¿Qué está haciendo, tío? Vale, con esto estamos en guerra. Así que bien. Vale, estamos unas palizas, chicos. Qué brutal, ¿eh? Qué brutal está siendo esto, tío. Vale. Este que me ha salido en Yu, por ejemplo. Y tú, vente a apoyar a Verdun. Feel soft, Verdun. Vale, a ver cómo se queda la cosa tomando palatinado. Pero yo os digo que no creo que vaya a cambiar mucho. Y no creo que nadie me pueda dar paz en plan separado. ¿Dónde están? ¿Dónde están los ejércitos enemigos? A ver si podemos llegar rápido a palatinado. Y una vez ha salido el palatinado, pues yo qué sé. No creo que podamos rascar mucho, ¿eh? Bueno, mucha puntuación por eso. Va, es que va topetado el juego, además. Es increíble. San Vicente y Santa Lucía. Va topetado el juego, macho. Es que hasta que lleguemos hasta nuestros territorios vamos a llorar sangre. Por desgracia. Creo que aquí no nos van a dejar pasar, seguramente. No, efectivamente. Verá que ir al sacia, por ejemplo. Es ganar batallas. Obviamente si nos toman la capital, pues es una putada que flipas. Pero qué le vas a hacer. O sea, yo no puedo hacer nada al respecto. Si o sin poder pasar. ¿Puedo atacar aquí? ¿Vas a atacar aquí, no? Y este con marcha forzada para el norte, ¿eh? Vale, reviento igualmente, ¿no? Vale, vamos a meter aquí lo mismo. Unos... Unas descargas de artillería. ¿Wipe? Estaría guapo. No, pero bastante puntuación. Podemos ir a desgracia. Vamos a ir para allí. Vale, ya se van cayendo algunas fortalezas. Y tomamos palatinado. Gracias a Dios, no está muy lejos el palatinado, tío. Y aquí podría intentar defender un poco Constantinopla, la verdad. Voy a meter edicto defensivo. Edicto de defensa. Voy a sacar un mercenario ahí o algo. Si es que realmente aquí les haríamos polvo, tío. Lástima no llegar, ¿eh? Eso es beli de imperialismo. Vamos a dejar aquí un poco más de puntos. Para eso están. Vale, un poco de poder administrativo por aquí. Igual con palatinado caído. Ojo, ¿eh? Igual se prestan a mediar, tío. Quizás se prestan a mediar, tío. Digo, a ver dónde asedio. Y es como, realmente puedes asediar en cualquier lazo, ¿sabes? Vale, otro más por aquí. Suelos de que caigan rápido. Cae la almacia. Triste. Día triste. Boroz. Día triste con pocas ganas de tuitear, ¿eh? Vale, cae el palatinado. Pero supongo que esto no va a afectar en mucho, ¿no? 33 de 65. A ver, podemos ir abriéndonos paso hasta nuestro territorio, pero manda huevos. Y quiero decir, ellos irán luego de retaguardia recuperando las cosas. Es que no nos podemos mover, loco. O sea, podemos ir en este plan, pero... Aquí se ve, ¿no? Ya es que no estamos haciendo batallas, que es lo que molaría, ¿no? Estar partiéndole la cara continuamente a esta gente. Juraría que me debería haber dado un poquito más de puntuación el palatinado, pero bueno. Tampoco nos vamos a quejar. Va bien la cosa de momento. Kayakis gran. No se puede ir a ningún sitio, tío. Maguncia. Flota hostil. ¿Qué flota hostil, tío? Tampoco. Tío, ¿cómo cojones hace el juego para funcionar en estas situaciones, sabes? En plan, no te puedes mover literalmente a ningún sitio. Hay que ir como calculando el límite. Vale. No estamos muy lejos de llegar a Austria, chicos. No estamos muy lejos de llegar a Austria. 26 puntos, ¿eh? A ver, seguimos mostrando la superioridad. Eso es así. A estos 68 casi los podría mandar a otro sitio. ¿Pero a dónde? Aún no puedo llegar. Y aquí tampoco. A ver, estamos sacando muchos puntos, tío. Voy a seguir haciendo esto. Y si lo pongo a este en plan así automático, a asediar cosas. Yo qué sé, ¿sabes? Y este igual. Pongo por aquí en automático. A ver, una mala. Igual me pierde alguna batalla, sabes? Pero tampoco me va a sentar mal eso. Vale. Vale. Venga, poco a poco vamos avanzando, chicos. Aún no están en Constantinopla. Igual hasta llegamos a tiempo. Claro, yo lo que quiero hacer es reventarles en batallas, ¿no? Estar así en este plan. Aseando Europa. Aseando toda Alemania. De momento no voy a mirar mucho lo de la guerra porque yo no cuento con que nos den paz pronto. Maguncia. ¿Qué es un maguncio? Vale, después yo creo que ya entramos prácticamente en Austria. Bueno, nos faltará un asedio más. Por lo menos. Frankfurt. Ah, que este... Claro, este tengo un ejercito por ahí asediando cosas. Ahora me acuerdo. Vale, esos pueden pasar a Augsburgo. Perfecto. 107k aquí, tío. Parezco típico ejército de la AIA, ¿sabes? Típico ejército de los otomanos. En estas fechas. Literal. Literal somos nosotros, tío. Vale. Antes de tener más tropas que nosotros, ¿no? Comparación, no lo sé, tío. Vale. Múnich. Esos asedios buenardos. Y ahora, pues aquí ya freestyle a liberar cositas. Constanza. Esto también, por supuesto. Digo, ¿habrá alguna provincia que no tengamos que asediar? ¿Me ataca aquí a Austria? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Uf. En montaña, además. Madre de Dios. Si esto no es whippe, estaré altamente sorprendido, chicos. ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué ahora esto la AIA? Pues no ha sido whippe. Pues me muestro, por tanto, altamente sorprendido, chicos. Yo no os engaño. Os dije, si no es whippe, me mostraré altamente sorprendido. Pues sorprendido me hallo, chicos. Os lo aseguro. Hacer más alto aquí. Geseo. Este va freestyle, ¿eh? Ese ejército. A ver, supongo que si nos va bajando la puntuación es porque nos asedieron alguna movidilla. Ya empiezan con Cosa Antinopla, por cierto. Echale es súper dura, tío. Bueno, poco a poco. Poco a poco vamos a llegar. Luego tendremos que liberar nuestras propias provincias. Ok. Vuelve a atacar aquí a Austria. Supongo que no es mala batalla porque al fin y al cabo están como defendiendo en montaña. Pero quiero decir... Vale, van llegando los cores. Puedo hacer un estado aquí. Ah, perdón. No estoy haciendo aquí estados, si no me equivoco. Creo que no. Ganamos la picardía. Libre, libre. Ecioso, libre. Bueno, al menos a Austria me está plantando cara. O intentándolo al menos. Si me ataca con todo, literalmente creo que me podría ganar. Pero lástima que yo voy a ser más raudo. Van todos al tirol. Ataco aquí con toda mi polla, tío. Igual nos ganan, eh. Ataco aquí con toda mi polla, tío. Menos dos, eh. Es como muy obvio que es una batalla de mierda, ¿sabes? Pero... Easy. Te vamos a atacar por los loles. A ver qué pasa de celebración. Luego perderé y lloraré. Pero bueno. Que haya brutso. Pues está siendo esto un poco una carnicería. Así que... ¿Y estos préstamos? Serían los de la burguesía. Esto debería ser bastante puntuación, tío. Aquí ha muerto un mazo de gente. Fulda. Fulda. Tres puntos. Bueno. No ha sido... No ha sido tan así, la verdad. Vale, vamos a Carintia. Ya casi, casi estamos llegando a nuestro territorio. A ver, si cae Constantinopla, pues supongo que nos bajará muchísimo la puntuación bélica, la verdad. No me emociona mucho la idea, pero qué le vamos a hacer al respecto, ¿no? Por Trento no puedo pasar. Voy a llegar a Viena. A que se vengan aquí. Un montón de cores, como me gustan los cores, la verdad. Salburgo nos tendrá con... Vamos, Salburgo nos tendrá con nosotros. Menudo grande. Puede llegar a Viena. Vamos a Carintia. Esta fortaleza al final va a ser clave, macho. Aquí hay bastante gente, tío. ¿Cómo? Antillas de Bizancio. Ah, claro. Habíamos conquistado cositas de Inglaterra aquí, ¿o qué? Ay, ¿cómo queréis que lo llamásemos Elysium? ¿Elysium era? O algo así. Antebellum, no es esto. El Cirth Odyssey, ¿no? Es el Cirth Odyssey, el mod. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Era Elysia o algo así, ¿no? Bueno. Elysio Bizantino. Literalmente es como irse a buscar mejores pastos, ¿no? Con Bizancio, por lo que sea. Igual porque la situación en Europa no es muy halagüeña. Ojo, qué vocablo, ¿eh? Halagüeña. Hace tiempo que no lo oíais. Pues hoy sí. Tocaba oírlo. Me atacan, ¿eh? Me atacan, pero me atacan en plan como sin energía, ¿sabéis? Me atacan como por decir, tío. Vamos a intentarlo, ¿no? Es como full estampadita. Y sin general... Pocho, tío. Bueno, a ver, me están metiendo gente ahora, por lo menos. Al menos están metiendo gente ahora, tío. Yo qué sé. Al menos la IA en esta lo está intentando, chicos. Vamos a meter este ejército. Igual perdemos esta batalla. A lo tonto. Pero bueno, quiero decir que me alegro también, ¿sabes? Me está metiendo absolutamente todo, tío. Uf. Digo, ganamos esta batalla justo. Desde que reforzase no hubiera sido muy épico. Mirad la peña que meten, tío. Dios. Bueno, épico esto, ¿eh? Estaban a haber tenido aquí mis tropas. Genial. Por lo que sea, estaban asediando aquí en Baja Baviera. ¿Cuánto nos va a quitar esto? Bueno. Cinco puntos. A ver, sigamos teniendo manpower. No tengo ningún ejército por ahí perdido en la mano de Dios sin hacer nada. Lo cual estoy orgulloso de ello, la verdad. Vale. Tío, he petado con las antillas. No me acordaba nada de ello. Vale, no estamos muy lejos de la paz. Así que gana algo más. Uf.burgo. Por ejemplo, aquí igual si me atacan pues la liamos. Entonces con cuidado. Vale, aquí me molaría mucho pegarme con los austríacos. Ahí, a ver si he terminado este asedio justo. Joder, pero aquí me fliparía pegarme con los austríacos, tío. No sé a dónde van, pero no me mola. No me mola las intenciones que llevan. Podría atacar ahí por los loles, la verdad. Igual van a por este pequeño, joven e inocente ejército. Ven a ver si cae esto de una vez, por Dios. Pues no cae, macho. Vale. Voy a atacar ahí por los loles a ver qué pasa. Lo me da absolutamente todo, tío. Joder, qué curioso. Vale, voy a mover este ejército hasta aquí también. Claro, se va a perder la serie un poco y tal, ¿no? Pero bueno. Voy a meter estos también, quiere decir. Para lo que están haciendo. Y estos los vamos a poner aquí cerquita. Oh, aquí han interceptado. Ok, máquinas absolutos. Deceptores ortodoxos. Un núcleo en Sirvan. Aquí se mete el fucking milanes. Supongo que sí, para que al milanes no hay forma que me ganen esta batalla. Solo que aparezcan 80k ahí de la nado. Vamos a hacer una clásica interceptación. Y aquí entendemos que Francia va a reforzarme. Dios, la que le pegamos a Milán. Dios, la que le pegamos a Milán, chicos. Obviamente vamos a meternos en esta batalla. Ahora no queremos perderla. Que se están metiendo ellos con absolutamente todo también. Vamos a ver qué pasa. Perderemos, ganaremos. Yo creo que perdemos esta, eh. Es que no para de meter gentuza a la IA, tío. Qué guarros. Mira, más disciplina. No sé si se aplicará fuera de la batalla. Pero de repente nos empieza a ir un poco mejor, creo. Mira, pero estas batallas han merecido la pena. Ahí está. Le he bajado ya las ganas de pelear, por lo que sea. Y ya me dan paz. Sugiero una paz. Saqueamos el palatinado, chicos. Saqueamos el palatinado. Pues, chicos. Y le pedimos reparaciones. Muy tocho. Muy top. Han muerto 700.000 de su lado y unos 500.000 de nuestro. Está guapa. Está muy guapa esta guerra, tío. Y eso que nos han pillado desprevenidos. Hay un poco en sin camisa ni nada. Chicos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Esta serie en estos capítulos. Espero que os hayáis divertido mucho. Vamos a echar, si queréis, por finalizar. Un vistazo al que fue el capítulo 17. Por ver un poco que comentáis. Y dejamos esta serie por aquí. Y bueno, en principio continuaremos con la de España. ¿Vale? Pero no estoy 100% seguro de ello. Ya os diré. Vamos, Francia. Esa es la lucha contra una coalición. Y que te invadan. Muy envidio, crack. Faltan fortalezas en más sitios. Recuerda el logro de instaurar lo de Roma. Que cambia la cultura. Bienvenidos a otro episodio de Títulos Imperiales. Empecemos. El hombre enfermo de Europa. Redomble en tambores por una de lituania. Felicidades. Justiñar no ha entrado al chat. Falta el norte de Italia. El sur de España. Trax, Túnez. El sur de Egipto. Y poco más en el norte de África. La carga en Iron Man con otomanos por conquistar Roma. Se declaró Austria chetada con media Europa. Si liberas con un vaso en Iberia para comerte poco a poco España. Creo que hace como un siglo que no estás en paz. Sin parar de crear guerras. Tienes el logro de bombardear Berlín. Si que lo tengo, Luis. También estás en guerra con Génova y tienes reclamaciones allí. Creo que tu problema de finanzas es flotilla. Tío, este es el último episodio realmente. Esta grabación tiene peor calidad. Si vispacem se lee si vispacem. Igual no era este el último capítulo que subí. Es este, el retorno del Basileo. ¿Cómo haces para poder ver logros de un país en concreto? Pues una vez cuando estás dentro con ese país lo puedes ver. ¿Se pusieron a hacer núcleos en las Antillas al sacar la pausa y volverse colonia? ¿Te devuelven los puntos o se pierden? ¿Se devuelven? Pues tienen que hacer los núcleos para que se vuelvan colonia. ¿Y si se hace colonia y faltan algunos cores de hacerse? Esos cores no se le dan a la colonia hasta que no terminen de hacerse. Entonces, si de la coalición suena desmantelable. La verdad es que sonaba muy desmantelable. Quizá podría haberlo desmantelado en esta guerra. ¿Mamá, no era la campaña Mitraxi? ¿Vas a hacer alguna campaña en América? ¿Y se hacen la dauna en Sudamérica? ¿Podría resubirla a YouTube? Aunque igual ya se han borrado los directos, no lo sé. Tendría que resubir los directos o algo. Hacemos campañas muy chulas. La de Corea, por ejemplo, se va a perder entera. Continúa la campaña. ¿Qué bonito es ver una Roma global y con 3.000 años? Termina con las fronteras de Justiniano en la fecha del aniversario 3.000. ¿Qué creéis? ¿Maquinola creemos que formáis por lo menos se limpio de Constantino el Grande? Siempre he terminado con coaliciones en contra. Se ve borroso. Chucky, ¿dices todos los vídeos que te van mal? Pero bueno chicos, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.